Alfonso Fernández Bañueco ha visitado la zona de la Tebaida Berciana, donde ha destacado la importante labor de las cuadrillas de tierra que realizan tareas de prevención y restauración de áreas incendiadas. Gracias a estas cuadrillas se realizan trabajos selvícolas en 13.000 hectáreas al año durante los 12 meses para la prevención de incendios y la recuperación de montes. En lo que va de año se han registrado 630 incendios en nuestra comunidad, un 50% menos que en un año medio. Posteriormente el presidente ha visitado las obras de rehabilitación del monasterio de San Pedro en la localidad de Montes de Valdueza y ha anunciado una inversión de más de 25.000 euros para la limpieza y consolidación del monumento, una intervención que se suma a los más de 450.000 euros que la Junta ha destinado ya al monasterio. En la misma localidad está prevista una nueva intervención de limpieza y consolidación en la ermita de Santa Cruz, que supondrá una inversión de más de 25.000 euros. Estas inversiones en patrimonio natural, en patrimonio histórico, lo que provocan, lo que generan es riqueza, fomentan el turismo rural y también lo que permiten es asentar la población. En su visita al Bierzo, Fernández Mañueco también se ha referido a la pandemia del COVID-19. En el día en el que entran en vigor nuevas medidas para frenar los contagios, ha apelado a la responsabilidad y precaución personal para evitar riesgos para la salud, evitar medidas más duras y facilitar la recuperación económica. El gobierno que presido va a hacer lo necesario para proteger la salud, para proteger la vida, sabiendo que con ello también ayudamos a la economía de nuestra comunidad autónoma. Ha insistido además en reclamar mecanismos jurídicos que permitan a las comunidades autónomas ordenar limitaciones de movimientos y confinamientos localizados.